Llego al puente y estaba el señor Olmedo en la puerta de Babor. Me muestra dos puntitos en el cielo. Cuando vemos los aviones, uno se tira en picada y viene a atacarnos a nosotros. Y ahí se inicia el combate totalmente desigual entre un C-Harrier y el guardacosta. Cruzan cerca nuestro, giran, y yo sigo viendo el avión y el avión empieza a disparar y viene directo a donde estábamos nosotros. Se le disparó al primer avión, pero él nos disparó más que nosotros. Eran miles de puntos brillantes que venían hacia nosotros, que eran municiones. En la primera pasada, que he herido de muerte el cabo segundo Julio Marbenítez, Bengoche y el suboficial Bacaro, gravemente heridos. Yo recibo un impacto en la banda de Babor. Entraba mucha agua, no hago canada. Era reventado en el cielo raso. Ordeno que abandone la sala de máquina. Cuando él sale al exterior, se encuentra en popa, en la cubierta, a Benítez, abrazado a la metralladora, muerto. Lo atropello al cuerpo de Benítez, que él estaba colgado con el correaje, lo agarro al costado y me pongo en la metralladora. Cuando el avión se enfiló en la estela nuestra, abrió fuego y se comió la ráfaga de 12,7. Y ahí hizo un buf y empezó a salir humo negro del avión. Cayó al oeste y buscaba el sur perdiendo altura. Lo de Malvinas fue un hecho. Fue difícil. Algún día serán nuestros ciudadanos.